El proyecto de ley de competitividad energética pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores el miércoles 3 de enero debatieron el texto en dos jornadas, en las que se hicieron observaciones al documento que tiene carácter de económico urgente. La asambleísta por morona Santiago Luzmila Abad en su intervención manifestó su preocupación por el costo de la electricidad comprada a Colombia, que es de 69 centavos por kilovatio hora. Conocemos que el gobierno anterior, el expresidente Guillermo Lazo, lamentablemente con un desatino de sus equipos de asesores y de la cartera del Estado, llegaron a negociar con el país de Colombia a 64 y últimamente, como acabó de comentar el compañero, hasta 68 centavos el kilovatio hora. Y nosotros los ecuatorianos estábamos cancelando 9 centavos el kilovatio hora. Imaginarse ese tamaño de brecha inmensa para el país de 9 centavos a pagar 68 centavos de dólar. Y a quién representó este costo, naturalmente a los ecuatorianos y más aún a los que seguimos esperando y soñando que nuestros gobiernos de turno hagan muy bien su administración de cada una de las carteras del Estado. Y esperamos que el actual presidente, Daniel Novoa, ponga una persona que represente los altos costos e intereses del país. Porque, como se menciona, sin energía no podemos hablar de desarrollo. ¿Qué es de nuestros hospitales, de nuestros sectores educativos, de nuestros transportistas, de los que estamos aquí sentados en la Asamblea Nacional? Si no tuviésemos energía, ni siquiera alguien nos escuchara ni nos pudiésemos estar viendo a nivel nacional. Por lo tanto, compañeros asambleístas, esta ley que está presentada por el señor presidente de la República realmente es un grito de auxilio. Es una desesperación que, lamentablemente, los ecuatorianos ya estamos viviendo esta crisis. Y si de pronto nos ponemos a estar en el cuestionamiento, si esta ley salva, si esta ley no salva al país, a lo mejor incluso hasta en materia económica, sería que en realidad no estamos viviendo ni en nuestras provincias, ni menos aún sentados en calidad de asambleístas. Hoy es el primer debate de este proyecto de ley orgánica de competitividad energética. Ha sido calificado por el señor presidente como urgente dentro de la materia económica. Volvemos a reincidir o a repetir las palabras de los otros compañeros asambleístas. Esta crisis energética, hoy no tenemos cortes de energía, pero es por las lluvias últimamente en gran parte del territorio del país, y sobre todo en la parte de la SUAI, donde está la hidropaute, que genera más grande cantidad también de energía al país. Las condiciones climáticas del país, pues lamentablemente nos representan, pues, las hidroeléctricas que no estén a la altura de la oferta o del consumo de los ecuatorianos. Y ello significa que en estos días no va a haber apagones. Sin embargo, gran parte de este año volveremos a tener nuevos racionamientos de energía. Pues, hay que dejar claro que esta ley sí, en realidad, va a recuperar cartera vencida, va a dar la oportunidad de que haya capital del sector privado, que se pueda invertir en el tema de la transmisión y la distribución de la energía. Y esperemos que en realidad esto no represente, bajo ningún contexto, un cambio en los precios que hoy están regulados de la energía para el país. Y menos aún, de pronto, el susto que nuestros ecuatorianos piensan que esto sea el camino a una privatización. Queremos seguir abrigando la esperanza que esta ley, en realidad, beneficie a los ecuatorianos y que los cortes de energía que hoy vivimos no sea más que, a lo mejor, una mala época de un pasado que no supieron administrar los recursos en generar una energía al nivel de la oferta que tiene el país. Pero también hay algo que preocuparse y asustarse. Estamos hablando de que vamos a buscar la condonación de los intereses hasta el 100% derivado de los saldos de las obligaciones por el servicio público de la energía y también el servicio público del alumbrado. Esto representaría que en 90 días el país tendría que optar por esta ley que está de materia urgente en economía. Pero cuando acabamos de escuchar que entre la CENACE, que es empresa pública, y también CELEC, estas dos empresas están hablando que tienen sueldos onerosos, que además no se ha hecho una fiscalización de cuáles son los precios de los materiales, los equipos y todos los insumos necesarios para el tema del tendido eléctrico en el país, tanto de generación, transmisión y distribución. Pues queda esa obligación a nosotros, compañeros asambleístas y asambleístas del país, hacer la tarea fiscalizadora. Eso es lo que hemos venido hablando, que ha sido el gran ausente del papel protagónico de los asambleístas en no fiscalizar y demostrar la transparencia, la legitimidad y la coherencia en los recursos que han estado administrados por estas empresas públicas. Y si queda demostrado que inclusive estas personas han estado teniendo sueldos onerosos, pero nos da mucho que decir que ni siquiera estos rubros económicos les ha dado la oportunidad de administrar muy bien el tema de la energía en el país. Y ello también tenemos que a través del Ministerio del Trabajo hacer una fiscalización y regular estos sueldos dorados que han estado recibiendo estos servidores públicos. El asambleísta Celestino Bisún, por su lado, expresó... Aquí estamos, sí, efectivamente, tratando temas estratégicos que seguramente favorecerán a grandes industrias, empresas, lo cual está bien. Sin embargo, no estamos pensando en las grandes mayorías que son los pueblos trabajadores, campesinos, pueblos y nacionalidades. En especial me refiero a pueblos y nacionalidades indígenas de mi provincia, Achuar, Achuar, Macabeos y otros pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Como antecedieron mis colegas asambleístas amazónicos, yo quiero ratificar nuestra posición como tal, que tenemos grandes recursos que hemos dado para el Ecuador. Incluso hemos dado nuestras vidas, la sangre derramada para defender por la patria, pero el Estado no ha sido capaz de devolver en obras con políticas públicas. Aún seguimos sin puentes sobre Río Santiago, sobre Río Morona, sobre Río Palora, sobre Río Zamora. Sin embargo, aquí discutimos para condonar intereses, multas para grandes empresas. Creo que la mejor forma como han sido afectados estos pueblos que han dado recursos hídricos a través de empresas hidroeléctricas son los primeros afectados. No tenemos luz. Entonces, yo quiero plantear que dentro de esta ley se incluya que los proyectos comunitarios de energía solar sean prioritarios como política pública del Estado. Hacemos esfuerzos nosotros como pueblos buscando cooperación internacional. En este mismo momento, algunas organizaciones indígenas, SHOAR, HACOAR, han recibido paneles solares no del Estado, sino de algunos cooperantes a través de ONGs, fundaciones, para poder resolver los problemas que tenemos. En ese sentido, quiero decir que el Estado sí tiene una gran deuda con la Amazonía y sobre todo con los más pobres del país, entre los pobres, como son los pueblos indígenas. Por eso, señor presidente, colegas asambleístas, no nos olvidemos que la Amazonía también es Ecuador y Ecuador es amazónico. En ese sentido, señor presidente, colegas asambleístas, nosotros, como amazónicos y como Morana Santiago, no queremos seguir siendo el patio trasero. No queremos que nos sigan viendo la cara. que demos todos los recursos y solamente nos han dejado contaminación, corrupción, en todo sentido de la palabra. Por eso, exigimos, justamente, que a través de esta ley se haga justicia con estos pueblos. Para que de una vez por todas, vayamos reduciendo esa brecha de desigualdad que tenemos en acceso a educación, a salud. Miren, todas las provincias amazónicas no tenemos la universidad. las universidades amazónicas que se tenían que crearse hace cinco años, todavía no se ha cumplido lo que manda la ley amazónica. Y ese CTA sigue siendo el nido de algunos corruptos que siguen administrando estos recursos gracias a la veña de muchos gobiernos que han pasado. Por eso, exigimos, precisamente, transparencia necesaria. Y desde mi despacho, como asambleista de Morana Santiago, desde este curul que representa a los pueblos a la voz de esa mujer, de ese hombre trabajador que muchas veces no ha sido escuchado, vamos a iniciar acciones de fiscalización precisamente de una vez por todas para terminar con la corrupción. ¡Gracias!